Fuimos por una denuncia de Juan Carlos Juárez sobre contaminación y ahí nos encontramos con estas imágenes que ves. Con muchísimas personas que van al lugar de manera desesperada a tratar de conseguir algo para poder trabajar. Juntar cartones, latas y la situación de hambre es tal la que pasan los que van ahí y que terminan comiendo de la basura en ese lugar y juntando parte de la basura que hay, comida que hay ahí para poder llevar a su casa y pasar un poco menos de hambre. Juan Carlos, ¿cómo es la situación acá de la basura de Luján? La verdad que es una situación muy lamentable. El primer y principal es que son residuos que se depositan acá sin ningún tipo de tratamiento. Durante muchísimos años estamos en un predio de 20 hectáreas con un territorio de basura de casi 30 metros de profundidad. Hay mucha gente que viene a hacer trabajo informal, que viene a buscar acá como último recurso para poder hacer una actividad que le permite un ingreso mínimo y tener un mínimo sustento. ¿Cómo es tu laburo? ¿Qué venís acá a hacer a basura? A juntar latitas, hermano, yo vengo a juntar. Vengo como a las 7 y ya como hasta las 10 o 11 me voy. ¿Hace cuánto empecéis a laburar con la basura? Y no, ya hace dos meses más o menos. ¿A qué hora venís a laburar aquí en la basura? Yo a las 4 de la tarde, hasta las 12. Después vengo a la mañana, se paro y me voy. No sé, que si todo el día laburás acá. Y sí, no quedó otra. Yo tengo una familia que alimentar, así que... ¿Cómo es tu familia? ¿Cuántos son? 5 son. Y 10 pesos están pagando a la latita ahora. 2 kilos llevaré por día. Más de eso no. ¿Y cuánto puedes sacar por día? Y 20 pesos, porque una bolsita de esta no pesa nada. Correcto. ¿Cuánto te pueden dar? Hay que calcularle 150 pesos. Y antes se juntaba más. La misma gente, nomás ya se junta el cartón, no lo tira ya a la basura. Ya se lo juntan a la casa y lo venden. De la misma pobreza que hay, la gente ya se lo queda en la casa. La máquina viene vacía. En una semana podés juntar un bolsón, 30 kilos, por ahí, si es que es acá. Un bolsón completo, pero gigante. ¿Y a la semana entonces cuánto llegás a agarrar? Y ponerle un bolsón de 200 pesos. ¿Y cómo vivís con 200 pesos por semana? Y tirando se ve. ¿Tirando? A veces me ayudan los pibes. ¿Te ayudan tus hijos? Claro. ¿Y si no te ayudaron tus hijos? Estarían en el aire. ¿Cuánto juntás a la semana? ¿Qué vas a juntar? 3.000 pesos. ¿3.000 pesos a la semana? ¿Y cómo haces para vivir? ¿Al año cuánto es? O sea, con suerte podés juntar a veces 10.000 por mes, ponele. 10.000 por mes, ponele. Y el que menos tiene son 3 pibes acá. Porque esta es la realidad, acá vive la gente. Luego va para otro lado y es lo mismo. ¿Y cómo haces con 10.000 pesos por mes para comprar la comida, todos los gastos? Sobrevivimos, sobrevivimos.